Yo soy Olinda Silvano de la Comunidad Xipiva de Pauía, pero radico en Lima, en una comunidad que creamos, Comunidad Xipiva de Cantagallo. Es una comunidad que promueve su cultura, que mantiene su lengua, su origen, y yo soy presidente de la comunidad, entonces estamos luchando ahí, vivimos 22 años, no 23 años, pero no tenemos títulos de propiedad. En eso estoy luchando, pero tú sabes el Estado, y hay personas que nos discriminan porque no regresan a su tierra, porque están acá, pero Perú es mi tierra, Lima es mi tierra. Yo soy indígena, pero soy peruana, no soy extranjero, no soy de otros, entonces si los extranjeros más me tratan mejor, que mi país no es justo, no es justo. Entonces de esa manera yo vengo trabajando, soy muralista, soy cantora, hago también también, como se dice, también doy talleres en diferentes universidades, en colegios, me contratan, conferencias, tanto como en Zoom, en virtual, y tanto como así presencial. Y vivo de eso, yo trabajando, ¿no? Y también tengo mujeres que nosotros hemos emprendido, luchamos, trabajamos con mujeres, en China y Mabo, ¿no? Entonces ahí las mujeres están trabajando, ¿no? Y entonces vengo trabajando, hemos hecho una exposición con 30 mujeres, cada mujeres han dado 3 piezas, y plantan madres plantas, y mujeres luchadoras desde Visión de Cantagallo. Fue una exposición muy grande, ¿no? Pues me gustaría hacer así también así, con 30 o 40 mujeres, ¿no? Que cada persona vea sus propios conocimientos, porque cada persona somos diferentes. Este significado es roninkaner, ¿qué significa roninkaner? Significa la yakumama, ¿no? El diseño de yakumama. El yakumama, cuando está así en el monte, notiza, te hace ver visiones, ¿no? Y ahí está, te notiza, te notiza y tú estás ahí, ¿no? Olinda, explica qué cosa es yakumama. Yakumama es una víbora o madre de la tierra, o madre del agua. Si el yakumama sale, el agua baja, el agua seca, o el pescado ya se va, ya no está pescado. Donde que está yakumama, ahí están los pescados, ¿no? Entonces es importante yakumama, ¿no? Mantiene el agua, mantiene los peces, y la tierra también, por eso le decimos madre de la tierra y madre del agua, ¿no? Y también se ve en visión de la ayahuasca. Cuente cómo lo es en la visión de la ayahuasca. La visión de la ayahuasca es entrar al otro mundo, ¿no? Tomando esa bebida, según lo que tú tomas, según lo que tú confías también. Si tú no confías, pero hay personas que negativas, no, no, esto no me va a hacer nada. Entonces no te va a hacer nada, pues. Pero sí, yo quiero ver visión, quiero ver mi cuerpo, quiero ver quién me hace daño o cómo estoy. Eso no es droga, es natural. ¿Cuándo está colgado? Ahí está, eso está. No ve. Ahí no ve, collares. Ah, pero sí. Eso pues, ¿no? Sí, entonces de esa manera, entonces ves visiones y empiezan los colores de caneta, tapa los colores, o si no mariposas están volando, o si no te conviertes como una anaconda. Pero tú le tocas tu boca, pero tu boca no está grande, sino que la imaginación viene o te conviertes en eso, estás ahí. Y viene así rayo también de arriba y te tumba. Pero si te tumba, tienes que levantarse y agarrar esa fuerza para tener la energía, ¿no? Porque si tú la vas a escapar, ya fuiste, estás ahí débil, pues, tirado ahí. O sea, tienen que aguantar, ¿no? Entonces, por eso que algunos gritan, gritan de miedo, ¿no? De lucha. Y entonces trabajamos haciendo el canal. Soy muralista, hago, he pintado en Rusia, he pintado en Arco Madrid, he pintado en Vancouver, he pintado en Toronto. Estuve un mes, el año pasado es todo septiembre, ¿no? Y ahora voy a llegar en Perú mis cuadros grandes que hice, tres cuadros. Y, Linda, finalmente en Los Ángeles. Sí, yo estoy en Los Ángeles, ya dos oportunidades. Estoy muy contenta, muy feliz de estar acá en este centro cultural, ¿no? Exponer mi obra de arte, arte amazónico, la mujer medicina, la mujer tradicional, la mujer de ayahuasca, ¿no? Y sentado con la anaconda, con la anaconda poderosa, mira, está subiendo, está invocándose el poder, ¿no? Y ahí está el canel, la hiana de la ayahuasca y el anaconda también sigue, ¿no? Hasta acá, ¿no? Y entonces esta obra es una especial, esta obra fue expuesta en Santa Fe también, también en Perú, en varias oportunidades, ¿no? Entonces, y había dejado acá en Santa Fe y ahora la he traído acá en Los Ángeles y está, de supuesto, la obra, está en venta, ¿no? ¿A cuánto le estás vendiendo, Linda? Esto estoy vendiendo a 5.000 porque es una obra de tradición y también de ayahuasca. Olinda, ¿qué tal Estados Unidos? ¿Cómo te está tratando Estados Unidos? Sí, me están tratando los peruanos que son muy amables, me llevan a su casa, ¿no? Me hacen dormir bien, me hacen sentir como en casa, ¿no? Tanto como en Nueva York, ¿no? Los peruanos me recogen porque si no para pagar hotel no lo tengo, ¿no? Pero me siento muy contenta, muy agradecida a todos los peruanos que han migrado a extranjero y reciben los hermanos que vienen, ¿no? Y así podemos lograr más cosas, ¿no? Vender nuestro producto y vendiendo eso y regresar a nuestro país, ¿no? ¿Cómo está Cantagallo ahorita? Bueno, Cantagallo está ahí una comunidad. ¿Después del incendio ya se recuperaron? La gente que viene, los turistas, ¿no? Comparten su conocimiento, ¿no? Y es una comunidad que habla con su propia lengua, que mantiene su costumbre, ¿no? Y al migrar no se olvidó su lengua, no se olvidó su costumbre. Está manteniendo, ¿no? Y cerca al palacio de gobierno. Pero ¿qué necesitan? Porque después del incendio llegaron... No, sin título de propiedad, eso es lo que nos hace sentir mal, ¿no? Y los niños necesitan apoyo y por eso está ONG Comunidad apoyándole, ¿no? Y los que quieren sumarse, suelen sumarse. Ustedes quieren ir a tomar algo en la misma comunidad, pueden llegar, ¿no? Y darles, ¿no? Y entonces, y eso no significa que estoy pidiendo a mi voz, no, no. Sino que solamente hay que apoyar a la gente, dar y recibir también, ¿no? Y para mí es eso, yo lo que hago es eso. Trabajo y vendo esto, ¿no? Y apoyo a la comunidad también, ¿no? Y también mis hijos son estudiantes, tengo que pagarles la universidad, ¿no? Y de esa manera yo tengo que trabajar, por más que me duele dejarle a mi familia, a mis hijas, son señoritas, ya tienen que aprender a cuidarse solas, ¿no? Entonces, mamá trabajando. ¿Cómo ves el Perú hoy día? El Perú estaba en crisis, está en crisis, poco a poco está saliendo, porque hay muchos problemas, ¿no? Y tanta gente que muerto está con dolor por sus hijos, por la esposa, por su marido, por los niños, por su padre, ¿no? Y no debería ser así, no debería ser así, porque somos humanos. Pero hay personas que no les duele, ¿no? Porque quieren estar en el poder. ¿Tú crees que haya solución para cómo se ven las cosas ahorita? Bueno, hay que buscar solución nosotros mismos, ¿no? Si nosotros mismos no hacemos, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Solamente hay que pedir calma a Dios Todopoderoso y que continuemos los peruanos unidos, sin rival. ¿Qué están haciendo en Cantagallo para poder salir adelante? Bueno, en Cantagallo estamos trabajando diario, bordando, pintando, haciendo la bisetería, cantando, dando conferencias, participando en los talleres, ¿no? Para salir adelante, porque el arte es el único que nos mantiene o el único que nos saca adelante, ¿no? Con este arte las mujeres son emprendedoras, las mujeres están sacando adelante, son empoderadas, ¿no? Ya no están ahí metidas en su casa, si no salen a trabajar. Aparte de títulos de propiedad y de ayuda que alguna persona pueda dar, ¿hay algo más que realmente haría una diferencia para Cantagallo, para tu comunidad? Bueno, necesitábamos agua, pero ya lo hice, ya lo conseguí, agua. Ya tenemos, entonces, ahora la luz eléctrica estoy luchando, ¿no? Porque la luz eléctrica viene de tercero y nos abusan de nosotros, ¿no? Entonces, de esa manera estoy luchando para conseguir con EICNEL para la luz, ¿no? Desde que ya me dieron solamente un contactable, pero también es un costo, ¿no? Entonces, de esa manera, es el trabajo en el que estoy luchando. O sea, tienen ya agua potable, falta la electricidad para Cantagallo. Sí, y título de propiedad. Título de propiedad, ¿no? Pero el agua no nos daban porque no tienen título de propiedad, pero tienen que buscar, porque el agua es vida. El agua nadie puede negártelo, pero piden, pues, esto. Entonces, también tienen que buscar. Y lo hice porque estoy trabajando, ¿no? Solamente Dios sabe mi destino, Dios sabe lo que estoy haciendo. Y ahora estoy acá, ¿no? Mañana estaré en otro lado, así. Felicito, mujer luchadora, y son toda una comunidad luchadora. Sí, estoy amenazada, pero estoy acá. Si algo me llegara a pasar... ¿Quién te amenaza? ¿O qué te amenaza? Hay personas, ¿no? Hay personas que la han contratado. No sé por lo que yo hago, por lo que estoy en la dirigente, porque soy líder. ¿Por Cantagallo? Porque quieren... Por Cantagallo. ¿Cuál es el problema? No lo sé, pero solamente... Ahí está respaldándome los soldados, los policías, el ministerio, gracias a los ministerios que me han protegido. ¿No? Y sí que tengo que seguir viajando. Si estoy ahí, encerrado en mi casa, es peor. Me siento mal. Mejor me siento libre a viajar. Mujer libre, mujer luchadora. Pues gracias por eso. Mujer libre y buscar y abrir el camino para los demás. Quien te quiera apoyar, ¿a dónde puede comunicarse contigo? ¿Algún número de teléfono? Bueno, sí. ¿Algún correo? Bueno, sí. 9-5-9-2-4-8-4-4-4-5. Ustedes ya saben cuál es el código de Perú. Más 5-1. Más 5-1. Más 5-1-9-5-9-2-4-8-4-4-4-4-4-5. Ahí estoy, ¿no? Por mientras que estoy en la dirigencia, estoy ahí. Ahorita me están esperando ahí, ¿no? Y me voy, ¿no? Para ir al próximo año regresaré. O si no, en noviembre, en septiembre, me quieren invitar en Nueva York. Si llega a realizar esa exposición, ya me vendré, ¿no? Gracias, Solinda. Todo lo que sí me quieren invitar, estoy ahí. Me pueden invitar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, y rector. Tu nombre, por favor. Vanessa Figueredo. Vanessa, cuéntame. Soy la fundadora, directora general de la ONG Nonprofit Comunidad, que trabajamos con la comunidad de comunidades indígenas en Perú. Una de las comunidades con las que trabajamos es Cantagallo. Ana. Ok. Soy peruana, radico en Estados Unidos desde el 95. He fundado la ONG World Indigenous Community Foundation aquí en Estados Unidos, en California. Y en Perú tenemos la ONG Comunidad. Comunidad tiene dos años y medio más o menos de fundada. Y estamos trabajando con la comunidad de Cantagallo, que se encuentra en RIMAC, a unos 15 minutos del Palacio de Justicia. Los proyectos que hemos trabajado con la comunidad de Olinda ha sido un comedor popular. Hemos construido cuatro aulas para la Escuela Intercultural Bilingüe Egipivo Connivo de Cantagallo. Cuatro casitas para personas necesitadas. Contribuimos también con ollas comunes en Pamplona Alta, como en Cantagallo. Y actualmente estamos trabajando con el tópico de enfermería, que es mantenido por una de las voluntarias que vive en la misma comunidad. Y también estamos actualmente trabajando con los niños de Cantagallo, con talleres de desarrollo emocional. ¿Cómo te pueden ayudar desde acá? ¿Algún teléfono? ¿Correo electrónico? Exacto. Sí, correo electrónico, perú.comunidad.gmail.com, cualquier tipo de donación through Venmo. Mi número de teléfono, si alguien quiere colaborar siendo voluntario, quiere dar la mano a cualquier tipo de información que necesiten, es 909-248-5631. Necesito voluntarios acá, así que están más que bienvenidos. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.